de esto que ha pasado en Saavedra, esta mujer que arrastran al interior de una iglesia, aparentemente, con intenciones de abusarla. La verdad estamos hablando de una denuncia grave, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, el delito del cual estamos hablando, pero también cómo fue, porque estamos en plena avenida San Isidro Labrador, aquí en el barrio porteño de Saavedra, mucha gente, mucho tránsito, y esto ocurrió cerca de las 2 de la tarde, pero no ocurrió aquí en la vereda, ni en la puerta de la iglesia, sino en esta puerta, adentro de esta puerta, esta puerta verde que comunica, si uno abre, hay un pasillo, un pequeño hall que da a un ascensor, y ese ascensor es para ir, por ejemplo, a la iglesia misma, a la parroquia, y entonces cuando hay, por la tarde, cuando hay misa o en otros horarios también, esta puerta está abierta y cualquier fiel o cualquier persona que trabaje incluso en la parroquia puede entrar por esta puerta. Bueno, lo cierto es que todo ocurrió allí adentro y tiene como víctima este caso a una mujer de 41 años y a un acusado de 31. La denuncia habla de abuso sexual simple y lesiones. Reitero, abuso sexual simple y lesiones. La información oficial directamente con la cual está trabajando la fiscalía y la policía habla de esa carátula porque, según la denuncia y la explicación que la víctima da ante la justicia, es que cuando estaba llegando al lugar, porque es una persona que incluso colabora con el tema de los alimentos para las personas en situación de calle en esta parroquia, es abordada, es sorprendida por este delincuente que sería una persona también en situación de calle que la empuja hacia adentro, la puerta estaba abierta, le arrebata o quiere arrebatarlo en teléfono celular y le toca a las partes íntimas. Y entonces, por supuesto, ahí nace la denuncia por el abuso sexual simple, ella que zafa de esta situación, que grita, que sus gritos son escuchados por los vecinos de la zona, se acercaron, retuvieron a este delincuente, llegó la policía, un agente que estaba a unos 50 metros, también logró retenerlo, finalmente quedó detenido y trasladado a la comisaría y va a declarar en cualquier momento. Lo cierto es que el propio cura, el padre Ricardo Fernández, niega el tema del abuso sexual. No sé por qué lo niega, porque en realidad la información oficial es esa, pero sí reconoce que todo ocurrió aquí adentro. Porque habló con la víctima y la víctima dice que nunca le dijo esto, bueno, cabe la posibilidad de que por vergüenza, por el tipo de delito, la víctima directamente lo dijera también ante la propia justicia. Así que, mirá, vamos a escucharlo al padre, al cura de esta iglesia que de esta manera nos explicaba. Los hechos que nosotros conocemos es este forcejeo por el intento de robo del celular. Enseguida intervino la policía que estaba en la vereda enfrente y los mismos papás del colegio que estaban en la puerta lo corrieron al señor y lo tomaron casi en la esquina. ¿Más allá del intento del robo del teléfono? ¿Abusó? ¿La tocó en algún momento a la mujer? No, eso no tenemos conocido. ¿La golpeó? Es que hubo forcejeo fuerte, sí. De hecho la señora terminó con un chichón fuerte en la cabeza. ¿Estaba armado el hombre? No tengo información de eso, creo que no. ¿Es una feligresa de esta parroquia? Sí, sí, es una feligresa de acá. ¿Viene habitualmente? Viene habitualmente, sí. ¿Esto qué le ocurrió? Esto ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde. ¿Salían los chicos del colegio, el turno del mediodía? No, en ese momento no había... Había sí padres en la vereda. Es un horario que hay mucha gente acá transitando, pero no era el horario de salida. Padre, usted habló con la señora, ¿fue ella la que le contó que fue un intento de robo y no un intento de abuso? ¿Qué le dijo? Sí, lo que acabo de explicar, que ella estaba con el celular en la mano, que pasa el señor, intenta sacárselo, ella obviamente intenta defenderse y en eso hay un forcejeo fuerte hasta que en un lapso muy corto de tiempo pasa otra señora y ahí grita y viene la policía. Ahora es extraño porque el hombre está imputado por abuso. ¿Al hombre lo detienen los vecinos o la policía? Eso no te lo puedo precisar. Sé que el hombre sale corriendo y entre papás del colegio y la policía que estaba enfrente lo agarran llegando a la pina. ¿Al hombre lo tienen visto? Esto fue el martes a eso de las 2 de la tarde. Entró una persona, vino a pedir, en una situación de calle, así, no estaba mal vestido, vino a pedir algún alimento, así, decía normal, salió y a los pocos minutos nos enteramos que ataca a una persona acá en la entrada de la iglesia, en donde está justo la entrada de la ascensora. Hay como un hall ahí, bueno, que le intenta robar. Ah, primero él vino a este negocio a pedir algo. Pasó por acá a pedir algo para comer. Siempre pasan constantemente gente a pedir, se le dan galletitas, alfajores, nunca se les da dinero. Y ahí, bueno, pasa este episodio, una de mis empleadas corre a buscar a la policía. Ah, puede escuchar a los gritos, imagino, de acá. Los gritos, sí, y no había justo... Habitualmente hay presencia policial acá en la zona, pero en los comercios que están. Y en ese momento no estaba, estaba por enfrente, estaba por la avenida Cabildo, estaba el policía, salió corriendo a buscarlo, vino, y ya los padres propios ahí del colegio lo habían reducido a este muchacho, lo tenían ahí agarrado, hasta que vino e intervino a la policía. ¿Cuál era la actitud de él en ese momento, el delincuente? Yo no estaba presente, estaban mis empleados, pero me parece que estaba sumiso, ya lo tenían agarrado, ya no pasaba nada en ese momento. Ya estaba dominado, digamos. Después apareció mucha policía, la golpeó a la mujer, estaba con un chichón, la golpeó a... y más de eso, y tal como dijo al principio el sacerdote, el padre Richard, no sabemos más que eso, que estuvo ese golpe. Después nos enteramos por diversas madres que son compañeras de ella, que la mujer está bien, más que la mujer está bien. Pero no tenemos mayores referencias, más que el episodio que fue ahí, que no alcanzamos a ver. Porque estaba hablando de... Ella colabora también en la iglesia, ¿no? O sea, sabe el lugar donde ocurrió todo, lo conoce, y evidentemente él aprovechó ese momento en el que ella entraba o estaba la puerta abierta. Ahí en el momento está la puerta abierta, porque la iglesia está abierta a la tarde, constantemente. En el momento, el ataque fue en la entrada de un ascensor que hay para la iglesia, no adentro del templo mismo. Y en sí fue ahí, y sabemos que la golpeó y que le intentó robar el celular o la mochila, algo, la intentó robar y nada más. Más que eso, y que estaba golpeada, pero está bien.